¿Qué hará Charly ante esta noticia? Te tengo un chisme buenísimo. ¿Emilio? No, es un médico. Se casa mañana con Marce Berrón. A. Sentirá celos. ¿Estás celosa? Claro que por supuesto que no estoy celosa. Ay, pues parece. B. Lo festejará. Pues te deseo la más feliz de las bodas. C. Tratará de impedirlo. Si miro atrás... Descúbrelo la próxima semana en Soy tu Fan. Miércoles 10.30 de la noche. Repetición. Domingo 11 de la noche.